Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, yo trabajo muy lejos de la Florida, porque yo vivo en la Florida. Yo trabajo en Colina, por lo tanto, todos los días, tanto de ida como de vuelta, cruzo por muchas comunas y veo cómo están las calles, cómo están hermosa las comunas, los bandejones centrales de las avenidas, la limpieza de las calles, y hago distintos análisis. Y puedo decir que la comuna de la Florida es una comuna linda, limpia, muchas áreas verdes, muchas, el bandejón central de Avenida Florida y Vicuña Maquena, muchas áreas verdes, muchos jardines, el 14 de Vicuña Maquena, una linda plaza, y en todos lados plazas, yo creo que Carter, una de las cosas que ha hecho es, sitio heriazo, plaza, bandejón central, pasto y jardines. La comuna muy limpia, es muy raro ver basura en las calles de la Florida, todo bien iluminado, todos los pasos de cebra bien pintados, los semáforos bien llevados, la señalética de las discopares y sea el paso también están donde corresponden. Es una comuna que, aparte que es nueva, donde hay mucha inversión, mucho edificio nuevo, es una comuna bonita, grata, que da gusto. Yo sé que a Carter han tratado de ladrón, de sinvergüenza, y un montón de cosas que mucha gente le dice. Pero yo creo que todos los alcaldes de una u otra manera han robado algo de plata, y es una realidad. Pero yo la comparo, por ejemplo, con Recoleta, un asco, una basura, todo sucio. Yo la comparo también como por Conchalí, parte de Independencia, donde los bandejones centrales son una porquería, todo sucio, las calles sucias, y me da pena por la gente, porque yo digo, oye, la gente elige a un alcalde para que le tengan linda la comuna, y sin embargo hay muy poca preocupación, sobre todo en las comunas de la zona norte. Entonces yo digo, si esos alcaldes no son ladrones, ¿qué hacen con la plata? ¿En qué le invierten? En la gente, en obras sociales puede ser. Pero también, ¿por qué no dar a la gente un espacio bonito, plaza, un bandejón central bonito de las avenidas, vereda bien llevada? ¿Por qué no hacen su pega como corresponde? Yo realmente, yo no sé, yo soy un admirador de la labor de carta de la Florida, qué lástima que ya no se puede reelegir como alcalde. Aparte que en toda esta semana han repartido vales de gas en toda la comuna de la Florida, solamente en el sector de Alto Macul, que un sector ABC1 no se va a repartir. Pero en toda la comuna de la Florida, sectores medios y medios acomodados, van a recibir también vales de gas. Eso implica que hay una preocupación por la clase media. Y en el mes de julio o agosto viene un segundo bala de gas. Entonces, si una persona ladrona, da vales de gas, hace ayudas sociales, mantiene la comuna limpia y mantiene todo muy ordenadito, o sea, yo digo, ¿qué ladrón hace eso? Porque, insisto, hay otras comunas donde supuestamente no hay ladrones y todo es un asco y las ayudas sociales son mínimas. Así que, un aplauso para Carter en la Florida. Ojalá es que el no alcalde que salga sea de derecha, porque está un candidato de derecha y un comunista. Yo sé que a los comunistas les gusta la miseria, la pobreza y la inmundicia. Hay que ver el Paraíso, hay que ver Recoleta y otras comunas de izquierda. Hay que esperar que nos salga un comunista de la Florida para que se mantenga lo hermosa que está la comuna. Y para eso tiene que ser un candidato que vaya ligado por la línea de Carter.